Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno, antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora sí podemos iniciar con las noticias Y Jimin revela su primer foto teaser A la medianoche del 8 de marzo, Jimin publicó una foto Mood para su próximo álbum en solitario Face el cual se publicará más tarde este mes Face se publica el 24 de marzo a la 1 pm hora coreana mientras el primer conjunto de fotos conceptuales de Jimin para Face se publicará el 10 de marzo comenzando a la medianoche hora coreana y Jin provoca que un soldado estuviera en problemas Sabemos que el idol ingresó al servicio militar y aunque han transcurrido solo 3 meses de su partida según las fotografías que han circulado en redes sociales donde su compañero Jimin y J-Hope visitaron a su compañero el artista se ve bastante bien de salud e incluso ha ganado algunos kilos de más Su salida al ejército no solo emocionó a los ARMY sino también al personal y los soldados con los que ahora tiene que pasar su mayor parte del tiempo Por esto fue uno de sus compañeros del ejército que se vio involucrado en problemas cuando se dio cuenta de que el idol estaría con él El 6 de marzo, un internauta compartió una foto de una carta de su amigo en el centro de entrenamiento donde le contaba cómo fue conocer al artista Él dijo, vi a Jin desde una distancia que no era ni siquiera de un metro y dije, wow, es Jin, así que me metí en problemas Inmediatamente las redes comentaron la fotografía mientras generaban comentarios de risa ante la reacción de la persona LOL debió salir de su boca sin que él siquiera se diera cuenta Esta carta tan linda, Jin también debe haber sonreído Tan lindo hubiera soltado eso inconscientemente también LOL, entre otros ¿Pero tú qué opinas? Y Jimin y J-Hope actualizan el estado de salud de Jin de BTS Una foto fue la evidencia de que los tres integrantes estuvieron juntos un par de horas mientras que actualizaban su vida de lo que había pasado en los meses anteriores La foto incluso fue el regalo perfecto para ARMY que hace mucho tiempo no tenía reportes del integrante de BTS Pero fue un alivio para sus fans conocer al idol que se encuentra bien y no ha pasado por malos tratos al cumplir sus obligaciones Después los integrantes por medio de sus redes comunicaron cómo fue su visita con el integrante J-Hope por medio de una transmisión comentó La cara de Hyun se ve muy bien Comió muy bien en comparación con antes Hyun sigue comiendo así que dije ¿Por qué estás comiendo tan bien? Dijo que terminó comiendo bien Creo que también ganó un poco de peso Se ve más saludable que antes Jimin también explicó sobre el momento Fuimos a visitar a Hyun He estado en contacto durante unas dos semanas Hubiera sido bueno si todos los miembros pudieran ir Pero como todos estaban ocupados con su propio trabajo Terminamos yendo juntos El cantante también dijo Se siente como si estuviera volviendo a ser como antes Comimos juntos y noté que comía muy bien Me dijo que quería comer Mulhoe Así que compré un poco y lo comió muy bien Me siento muy feliz Él terminó concluyendo que fue bueno ir a verlo Y envió a decir que extrañaba a todos sus compañeros Y a sus seguidores Pero pronto estaría de vuelta Jimin acerca de Jin Te extraño mucho Me pidió que te transmitiera esto Dijo Te extrañaré Te extrañé ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Y a través de las redes sociales se ha revelado Que Jimin de Tiara se disculpa por usar un término relacionado con ILVE El sitio web ILVE es conocido por tener una base de usuarios Con opiniones fuertes y muy pocas regulaciones para los usuarios Los usuarios de ILVE a menudo crean publicaciones que son muy provocativas Con fuertes puntos de vista políticos Y muchos internautas coreanos reconocen el sitio por ese contenido desfavorable El sitio web de ILVE tiene una subcultura propia Y a menudo acuña nuevas palabras específicas para este sitio web Por lo tanto, los usuarios de internet en línea Pueden identificar a los usuarios del sitio web de ILVE Por el tipo de idioma que usan Kion Min de Tiara estuvo en el centro de atención Cuando se la vio usando un término usado a menudo por los infames usuarios de ILVE Publicó una foto mostrando su atuendo en su historia de Instagram Y escribió en el pie de la foto Esto es el atuendo que me inspiré para usar después de ver el programa de Miu Miu ayer La falda ya es corta, pero ¿tiene que ser más corta? Yigi El problema con esto es la oración de Yigi Que es un tipo de discusión que los usuarios de ILVE suelen usar Después de recibir comentarios de los fans Después del controvertido término Kion Min se disculpó y explicó Pensé que era una forma de dialecto como ¿Qué está pasando? Tendré más cuidado la próxima vez Los internautas creen que Kion Min no estaba al tanto de Yigi Pero criticaron que Kion Min debiera haber buscado el significado Y se preguntara de dónde vino el término Los internautas dijeron Caray, creo que ella realmente no sabía Pero esa palabra se usa en la parte más oscura de la web ¿Dónde vio que lo usaron? Realmente creo que ella no lo sabía Realmente debería haber buscado el significado Porque definitivamente es una frase de ILVE Es natural que cause controversia ¿Cómo es posible que no la sepa? Sin embargo, realmente me pregunto ¿Dónde la vio? Solo lo usan mucho los usuarios de ILVE Realmente no debe haber sabido Porque si lo hubiera sabido No habría publicado abiertamente de esa manera Y normalmente busca en la web Antes de publicar algo Ella debería haber hecho lo mismo Bueno, sin duda muchos términos A veces no se usan en redes sociales Porque son problemáticos Pero de repente se filtran a la vida real Y no se sabe de dónde vinieron ¿Pero tú qué opinas? Y Jenny se encuentra con la rumoreada exnovia de G-Dragon Nana Komatsu El 8 de marzo Jenny compartió una serie de fotos En sus redes sociales Del show de Chanel en París En la Fashion Week Para la temporada de primavera-verano En Francia La foto que está trayendo la atención Es una selfie que se tomó Con la actriz japonesa Nana Komatsu Quien estuvo vinculada sentimentalmente Con G-Dragon de Big Bang en 2016 Informó que Jenny y G-Dragon Estaban saliendo en febrero del 2021 Y aunque han enfrentado rumores de ruptura Desde entonces No se ha confirmado nada Sobre si todavía están juntos Se le juntó el ganado Anteriormente G-Dragon Fue cuestionado sobre su relación Con Nana Komatsu Durante una transmisión Y respondió La relación aún no es precisa La foto también se ha convertido En un tema candente En la comunidad en línea De Nate Pan Los internautas han comentado ¿A quién le importa Que ya no estén saliendo? Combo de exnovias Y exnovia Ella no es su novia actual Entre otros comentarios ¿Tú piensas que G-Dragon Aún esté saliendo Con Jenny de Blackpink? ¿Y piensas que Jenny Está saliendo al mismo tiempo Con B de BTS? ¿Qué estará pasando En la mente De Jenny de Blackpink En este momento? Y Nam Taehyun Atrapado Conduciendo ebrio El 8 de marzo Aproximadamente A las 2.30 am Hora coreana Se informó Que Nam Taehyun Se estacionó Al costado De una carretera En Gangnam, Seúl Mientras abrió La puerta de su auto Se dice que golpeó A un taxi Que pasaba Y luego condujo Unos 20 metros A pesar del accidente Según los informes El espejo lateral Derecho del taxi Resultó dañado Debido a la apertura De la puerta La policía Fue enviada A la escena Y realizó Una prueba De alcoholemia A Nam Taehyun Se descubrió Que tenía Un nivel de alcohol De sangre Del 0,114% Que es suficiente Para cancelar La licencia La policía Fichó A Nam Taehyun Por cargos De violar La ley De tráfico vial Y actualmente Está investigando Las circunstancias Del accidente Bueno esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video Como este Y nos vemos En el próximo video Añón Añón Y si Que es Que es Que es